Conil de la Frontera es uno de los destinos turísticos preferidos en la provincia de Cádiz. A estas vistas irresistibles ahora se suma la oferta de la primera cooperativa turística española que consigue que 48 alojamientos hosteleros funcionen como uno solo a través de la plataforma web Conil Hospeda. 1.000 habitaciones, 2.000 camas y ventajas para el bolsillo. No hay comisiones. El cliente puede reservar directamente en el establecimiento sin necesidad de intermediario. Ser pionero para nosotros es muy importante. Mucha gente viene a ver cómo lo hemos conseguido. Y gente que le pregunta cómo consigue que 50 establecimientos que se dediquen a lo mismo hagamos nuestras acciones. Ganando ganamos todo el mundo. La oferta trata de hacer grandes a los establecimientos pequeños. Aquí los hosteleros no son competencia, son compañeros. Y convierten en real el dicho de la unión hace la fuerza. Nuestro volumen de negocio ha aumentado con respecto a un 20%. La idea surgió a través de un grupo de WhatsApp en el que los hosteleros de Conil se avisaban cuando un cliente buscaba un determinado alojamiento o ya no tenían más plazas en su hotel y otro compañero tenía habitaciones libres. La solidaridad de este grupo dio paso a la cooperativa y a su portal de reservas sin intermediarios. La mayoría que nos dicen de que por qué no sabía eso antes esto. Porque claro, cuando hacen la comparativa entre un portal y otro, pues sí que ellos notan bastante la diferencia. Una facilidad más para los turistas que eligen esta localidad costera, que suele quintuplicar su población de unos 20.000 habitantes en los meses de verano.